El acusado de prender fuego a su pareja tras rociarla con gasolina en el barrio de la Vega de Acá, causándole quemaduras en el 70% del cuerpo, ha sido condenado hoy a 6 años y 9 meses de prisión tras reconocer la auditoría de la agresión. La mujer asegura que fue un accidente y que la acusó de ser autor del fuego porque le aconsejaron unos amigos que podría conseguir una indemnización. Por la noche, cuando ha pasado que ha pasado, él fue afuera y yo entro dentro. Después, yo salió como fue el fuego en la chabola, él me cogió en brazos, me tiró agua encima mía y la apagó las llamas. La sentencia ha sido dictada en voce y declarada firme durante la vista oral celebrada esta mañana en la sección tercera tras el acuerdo alcanzado entre Defensa, Acusación Particular y Ministerio Público por el que se ha rebajado la pena inicial de 22 años que pedían para el procesado. No hubo algún tipo de imprudencia, bien porque la gasolina salió ardiendo efectivamente, pero la gasolina es una fuente de ignición que pudo ocurrir, como dijo la perjudicada, porque encendió un cigarro o porque cualquiera dio un chasquido. En principio se le echó la acusación a mi cliente porque era el que estaba allí. Es un tema muy complicado, difícil y a su vez hay que mantener mucho respeto tanto a una parte como a otra. El fiscal ha mantenido su petición de ocho años de orden de alejamiento, ha retirado su solicitud de pago de indemnizaciones por los hechos y por posibles malos tratos previos porque la mujer ha defendido que no sufrió violencia machista.